2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola niños y niñas de tercero año de primaria. Soy su maestro, Fermín Abad Miro Kualiko. Hoy desarrollamos el contenido, diseños, dibujos, utilizando instrumentos geométricos en construcciones, paisajes de su comunidad. ¿Qué son los diseños? Por diseño se conoce el arte de proyectar el aspecto, la función, la producción, de un objeto funcional por medio de signos gráficos. Sea que se trate de un objeto como carteles, logos, animaciones, portadas, edificios, maquinarias, muebles, entre otros. ¿Qué es dibujar? Es representar figuras de personas, animales o cosas en una superficie mediante líneas trazadas con los útiles e instrumentos adecuados, como lápiz, papel, carboncillos, compás o reglas, entre otros. ¿Cuáles son las herramientas que se utilizan? Tablero, 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 tablero de dibujo, tablero, tablero, tablero de dibujo técnico, regla de varios tipos, escuadras, compás, lápices de diferentes números, transportador, lápiz. La escuadra es un triángulo rectángulo isósceles con un ángulo recto y dos lados iguales. La regla es rectangular y larga. Tiene marcados los centímetros y los milímetros. El compás consta de dos partes. Una punta de metal que es la que se apoya sobre el papel y otra donde se inserta el lápiz. Y se gira para realizar el trazo. La escuadra es una medida circunferencia. La escuadra es una medida en la que están marcados dos escalas de 0 a 180 en ambos sentidos de izquierda a derecha y derecha a la izquierda. Tiene un centro que está marcado con un punto o con una cruz que sirve como eje para los trazos. Ahora realizamos un poco de práctica. Te invito a que tomes tus herramientas. las que acabamos de aprender utilizamos las que más nos sirven para repasar estos trazos. Para hacer un poco de gráfico. La escuadra es una medida en la que está haciendo la información. Esta toda la escuadra es una medida en la que está haciendo la información. En casita, en compañía de un integrante de tu familia, realizas diseños, dibujos, utilizando instrumentos geométricos en construcciones, paisajes de tu comunidad, zona, barrio, dibujos de juguetes y otros de tu preferencia. Bien, niños y niñas, hemos llegado al final de esta clase. Me despido haciéndoles recuerdos que deben cuidar su salud, practicando las medidas de bioseguridad, lavarse las manos, usar barbijo y alcohol para desinfectarse y mantener la distancia adecuada. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.